bienvenidos nuevamente a mi canal intenta encontrar las palabras que se encuentran ocultas en esta sopa de letras las mismas pueden estar de forma horizontal vertical diagonal o invertidas entonces empiezas ya y 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